vale ven aquí que estemos hoy en un campeón extremo cuantos pelotones y aquí no hay casi sitio, dime donde los tienes fuera no le veo, no le veo no le veo, no le veo no le veo, no le veo ¿dónde está el otro? no le veo no le veo no le veo tomas, 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 tomas no le veo, no le veo, no le veo, no le veo